Policía Nacional, Ejército Nacional, Bomberos y Defensa Civil, te invita a que escuche las siguientes recomendaciones para que juntos combatamos el coronavirus. Recuerda que el tapabocas es de uso obligatorio y debes cumplir los estandar de calidad para que evites ser contagiado. Debes consultar al médico si presentas alguno de estos síntomas. Respiración más rápida de lo normal. Fibre superior a 38 grados centígrados o dificultad respiratoria. Se le recomienda por su salud y la de su familia, procure permanecer en casa. Policía Nacional, somos uno, somos todos. La peor alojamiento. La peor alojamiento. La peor alojamiento. Esta es la técnica de lavar los humanos que salvar vidas. Gracias.